Lo que tenemos aquí es una acción sin precedentes en América Latina y solo comparado con la época nazi en Alemania, es decir, un destierro y un arrebato de la nacionalidad nicaragüense a 317 personas, incluyendo a Monseñor Álvarez, que se encuentra en este momento sin comunicación dentro de las mazmorras de Ortega Murillo. Las 222 personas que llegaron eran un reflejo y son un reflejo de la sociedad nicaragüense. Venían campesinos, estudiantes, periodistas, políticos, es decir, literalmente venían parte, o sea, estaba toda la sociedad civil nicaragüense representada. Lo que implica y lo que ha implicado también es que hay una política de Estado en Nicaragua de silenciar todas las voces, absolutamente todas las voces. Venían sacerdotes también, o sea, que es una clara violación al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, entre muchos otros derechos, como decía Maru, que ha violado el régimen Ortega Murillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!